Música 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 ¿Qué es lo que pasa? Cómo escucharme que Para mí viajaba el poli Y en ella nomás que Hasta la fila vacío Y aunque cajera Botaba de cajetillo Y aunque cajera Cómo un perro matillo Y aunque cajera Botaba de cajetillo Y aunque cajera Pipsas by Pipsas by Pipsas by PJ ¡Aimid DJ! ¡Atho! Que el mamá que, que en esta altura de que Traí con tu barrio, ay, yo que Te cañé en la barra Contaba de coquetillo, ay, yo que Te cañé en la barra Como un perro contigo, ay, yo que Te cañé en la barra Contaba de coquetillo, ay, yo que